Muy bien, entonces vamos a arrancar. Me siguen con el material, ustedes todo esto lo tienen en el material, así que podemos ir trabajando con esto. Muy bien, ¿qué es lo que sucede? Es que muchas personas tienen problemas actualmente un poco suave por el tema de discrecionalidad que vamos a ver hoy día. Pero ya es el último plazo para que nosotros regularicemos situaciones en libros. Hoy en día ya nosotros debemos de tener conocimiento de cómo funcionan libros electrónicos, cómo se hace, errores y todo eso. El tema para el presente evento es que hemos mezclado esas dos situaciones. Hace un tiempo atrás hicimos cómo llenar correctamente los libros, lo he hecho acá. Y hicimos todo en Excel, porque no es tanto Excel sino para efectos demostrativos. Pero la moraleja de la historia está en ver algunas situaciones que me van siguiendo con el tema. Hay algunas preguntas que en el aspecto teórico lo pueden ustedes observar. Es software. Hay unas preguntas clásicas. Y hoy en día yo no creo que alguien pueda trabajar, yo no creo que alguien pueda revisar estos aspectos sin conocer algo del software. Peor aún, porque mucho de esto, queramos o no, tiene relación también con comprobantes electrónicos. Entonces, hay preguntas típicas que salen. Hay elegir niveles de software, características de un software contable, la elección de un software contable, qué criterios, qué situaciones, revisión de algunos software contables. Bueno, no voy a trabajar de un software, les voy a dar unas características. ¿Cuáles son los nuevos supuestos para llevar libros electrónicos? Hay cambio, me volví, me peco, prico, prico, me peco, ¿cómo es eso? Y lo que es más importante, a lo mejor todavía estamos a tiempo, a lo mejor no vamos a averiguar acerca de los criterios con discrecionalidad. ¿No? Que han salido, que vamos a comentar. Que mucho de ello obedece también a, ya sabemos que hay postergación, pero el tema es que quiero saber cómo regularizar. ¿No? Es por eso que también el tema de trabajarlo en Excel. No se maneja esto en Excel, el día a día de la contabilidad, sino más bien somos los contadores que hacemos esa ficción. Pero en realidad necesitamos un software. Eso es definitivo. Entonces, una empresa no puede trabajar, les aviso, una empresa no puede trabajar sin software contable. O sea, hoy en día tenemos niveles. Me dicen, cuando yo saco mi ficha ROOP, tengo sistema contable manual. Y cuando saco, también puedo tener sistema contable, sistemas contable computarizado. Pero el sistema contable computarizado no significa de que ustedes van a trabajar con Excel. Ya nadie trabaja con Excel. Y si están ustedes todavía usando Excel, créanme que pueden tener algunos inconvenientes prácticos que vamos a ver nosotros a lo largo de las experiencias que les voy a comentar. Entonces, la moraleja es, necesito un software contable. Ahora, el software contable es un tema muy subjetivo. Les voy a ayudar con algunas cositas para que ustedes puedan tener algunos tips, algunas situaciones de cómo elegir un software contable. Pero el software contable es muy subjetivo. Es tan subjetivo como decir, sabes qué, quiero que me digas con quién me voy a casar, si estuvieran solteros. Muy subjetivo. O sea, no es lo mismo. El hecho de que los colegas, ah, no, nosotros funcionamos con tal software y nos va bien, maravilla. Ah, ya, entonces nosotros también podemos usarlo. No necesariamente. Es muy subjetivo. Entonces, hay que saber también a qué nivel, cómo funciona, cómo trabaja este tema. Pero lo que quiero en este primer punto es que quede claro, es que yo necesito un software contable. No sé cuál, ahí creo que hay software contables locales. En el colegio de contadores pueden encontrar, creo, publicidad también. De los softwares de Lima, a lo mejor hay por acá algunos, otros no. Vamos a ver cuáles son esos aspectos a tener en cuenta. Bien. Elegir el software contable. Me siguen con el material. Elegir el software contable, un tema tan subjetivo. Mira, yo he usado tres softwares contables, los tres más conocidos. Y no le veo gran diferencia. Pero antes de ver qué es un software contable, o sea, cómo lo voy a trabajar, es importante que conozcas si está empatando las necesidades de tu organización con los niveles de software. Eso es lo primero. O sea, antes de decir, quiero software contable, tengo que saber si va a empatar el tema. Así que vamos a avanzar un poquito y luego vamos a retroceder. Ya. Ya. Ok. No llevo sistema de contabilidad manual. ¿Qué es manual? Manito. Excel no es manual. No es manual. Manito es manual. Y computarizado, software contable. Excel no. Excel no es un software contable. ¿Tu empresa en qué nivel está? Esa es la pregunta. O sea, ¿dónde está? Porque ellos dicen, oye, ¿sabes qué? Estoy llevando la, yo qué sé, la, la contabilidad de una agencia de aduanas. Y es enorme, es a nivel nacional. ¿Ya? Y el software, yo, nosotros tenemos software contable, pero la verdad es que nos quedamos un poco cortos. No sé, hay algo que falla. Creo que el software contable es malo, me dicen. No creo. Pero, ¿en qué nivel de software estás? Y eso es lo que vamos de arranque a revisar con ustedes. ¿En qué nivel de software estás? El primer nivel, software contable. ¿Qué es un software contable? Es un software contable. Obviamente un sistema informático en el cual lo va a operar solamente, mira, lo va a operar solamente el contador o el analista de una persona. Digita las compras, las ventas, los cobros, los pagos, saca tus estados financieros y es feliz y contento. Ahí tenemos. Tranquilo. Software contable. Ahora, por otro lado, nosotros tenemos un segundo nivel. ¿Te has dado cuenta, por ejemplo, que tu cliente que tiene un software contable, ahora con comprobantes electrónicos, necesita un módulo de facturación? Sí, porque ya entró a comprobantes. Así, ¿sabes que yo tengo un software contable, pero la misma empresa que me provee el software contable me está pidiendo que necesite un software de facturación? Y le voy a comprar el módulo de facturación. Ah, ya, ¿tienes contable y módulo de facturación? Sí. Por ahí la colega me dice, yo tengo un contable, pero también tengo, yo compré ya el módulo de tesorería, compró la empresa. Ah, ya. ¿Y usted? Contable también, pero tengo contable y el del almacén. No compro tesorería porque no necesito todavía poco movimiento de caja. De comercial tampoco, no necesito, pero sí necesito este de almacén. Ajá, nivel 2, software integrado. Muchas veces cuando tú adquieres un software contable, lo que sucede es de que el cliente te va llenando de publicidad. No, el proveedor te va colocando publicidad y te va diciendo, adquiere el módulo de tesorería, adquiere el módulo activo fijo, adquiere. Entonces, ¿a qué está refiriéndose? Un software contable máximo va a llegar a nivel de software integrado. Ahí viene otro detalle importante. Si tu empresa está en crecimiento, es importante hablar con el gerente y decir, ¿no? Por ejemplo, yo digo, nosotros somos una distribuidora de productos de abarrotes a nivel región sur del Perú. Estamos en Cusco, Puno, Moquegua, Tazna y Arequipa. Y Apurímac. Ya, y la sede central está aquí. Ok, manejamos como 20 almacenes. Y yo estoy con mi software contable. ¿Y le has dicho al dueño? Sí, pero tenemos como... ¿Y cómo controlas los almacenes? Y si se están robando, ¿cómo haces un corte de inventarios? Necesitas un software de almacenes, un control logístico. Tu software contable evoluciona a software integrado. Hoy en día, tú que tienes un software contable, o mejor dicho, la empresa tiene un software contable. Con esto de los comprobantes electrónicos, da un salto. Y al dar el salto, probablemente esté el software integrado. Ya, eso es importante conocer. Porque uno dice, quiero comprar un software contable. Oye, pero para el volumen de operaciones que tiene tu empresa, es como que un poco difícil la situación. Un poco difícil. Ya, vamos al tercero. ¿Han oído hablar de SAP? El SAP es un software administrativo. No, por ahí alguien dice, ¿no? Por ejemplo, oye, está muy de moda en Lima. Muy de moda. Todos los chicos que egresan de universidad. Y se ha descentralizado bastante, ¿ya? Se ha... ¿Cómo se llama? Ha rebajado bastante. Bueno, los precios... No es que se ha bajado enormemente, pero son, entre comillas, son un poquito más accesibles. Una capacitación de SAP, mil soles, mil quinientos soles. Es accesible. Ese es el precio normal. Normal, ¿ah? Porque una capacitación de SAP bordea los diez mil soles, más o menos. Pero no es que tú, yo quiero SAP. No, no, no es así. Es un curso de Excel. No. La empresa adquiere ese software administrativo y entonces, para que funcione el software, ¿qué necesita? Que todo el personal se capa. Sí. Entonces, dentro del presupuesto incluye eso. Por eso cuesta eso. Entonces, a veces uno voluntariamente, yo quisiera... Sí hay entidades que certifican en Lima cerca del tema, pero es algo costoso. Pero por ahí, como siempre, el peruano saca... Pero no, 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 no. No es un curso de Excel. Si alguien, por ejemplo, también dice, no, yo voy a trabajar en una empresa que pide SAP o me oriento a eso, bueno, tendré que invertir. Y, pues, no queda, tendré que ir a Lima a ver... Y a ver, aprender un poco porque le da un valor agregado a mi certificado, a mi currículum. Eso. Ahora, ¿cuál diferencia con el tema del software administrativo? El software administrativo abarca todas las áreas de la empresa y es la característica. Todas, todas, todas. O sea, recursos humanos, tesorería, contrabilidad, almacenes, todo. No hay nada que les cante. El software administrativo es un software por el cual gerencia sabe todo, 100%. Ya. Ahí viene el problema para los contadores. Bueno, el contador que maneja SAP debe ser muy bueno, excelente. Se le presentan otros problemas. Porque cuando tú manejas software contable, ¿cuál es el tema? Por eso es importante ver esto. Ah, cuando hay software contable, yo confío. ¿Por qué? Yo, yo mismo lo hago. O mi analista, mi investigante, yo superviso. Ya. Cuando aparece el integrado, tú haces el contable, pero el tesorero ya mete a tesorería. El almacenero al almacén, el de logística, ¿no? Puede equivocarse, pero le detectas por ahí. Cuando llegas a un software administrativo, una buena, una buena parte de las operaciones, una muy buena parte de las operaciones, las están haciendo personas que no son de contabilidad. Tesorero, logística, el vendedor y hay, si se equivocan en el proceso, cómo modificar. Entonces, no es tan poco. Por eso es importante. Hay niveles dentro de la capacitación de software administrativo. Porque uno piensa, y eso es importante por cultura, uno dice, bueno, quiero ver un cursito de SAP y ya está. No hay niveles. Es un tema bien complejo. Porque la empresa requiere soluciones complejas. Entonces, es lo primero que tienes que saber. Porque probablemente tú estés en software contable. Bien, esto va a esto. Probablemente estés en integrado. Sí, ¿por qué? Porque mi empresa ya necesita comprobantes electrónicos. Integrado. O estés en administrativo. Bueno, algo que por ahí puede pasar. Bien. Entonces, esto de elegir un software contable, no es tanto elegir un software contable. Si tú llegas a una empresa que ya está en funcionamiento y que tiene buen movimiento de almacenes y solamente está con software contable, decirle al dueño, señor, por control necesitamos un modelo de almacén. Si tú tienes, como se me ocurre, 40 puntos de cobranza, necesitas un software de tesorería y que amarre a la contabilidad. Ese es el pequeño detalle. ¿Ya? Entonces, elección, anécdotas, todo eso vamos a irlo comentando. Primero, yo necesito de que tú sepas esto. ¿A qué nivel está? Porque uno dice, nuestro mundo es software contable y todo. No, no es así. Hay que tener mucho cuidado con eso. La pregunta del millón. Bueno, en libros electrónicos siempre me pasa eso. Durante años que hemos estado trabajando desde el año 2013, los colegas siempre preguntan, ¿qué software contable me recomienda utilizar? Y yo la verdad le digo, no sé, lo que les dije a ustedes. Depende, es muy subjetivo. Me, pero no puede compartirnos algunos criterios, experiencias. Sí, vamos a hacer eso. Vamos a ver algunos casitos, algunas experiencias que les pueden servir a ustedes para efectos de poder aterrizar este tema de libros electrónicos, pero antes de libros electrónicos, software contable. Si yo no tengo un software contable, no puedo trabajar libros electrónicos. ¿Ya? Eso, eso quiero que quede claro. No, pero yo, esto, yo soy RER. Voy a tener un, ya bueno, vamos a ver el caso de RER. Pero en general, una empresa tiene que tener software contable. Bien, esto, si ustedes han llevado el evento, bueno, algún de ustedes probablemente llegó el de, el de estudios contables, esto tiene mucho que ver con eso. Vamos a repetir lo mismo. Bien, esto es para un régimen en general, esto es para un MIPE tributario. ¿Usted es propietario del software? No. Yo no soy propietario del software. La empresa debe tener el software. Y yo le brindo mis servicios especializados para ingresar la información. Si quiero dejar la contabilidad, chao, ya no quiero llevar esa contabilidad, la contabilidad, el software contable, con todo el trabajo que yo he hecho, se queda en la empresa. Y yo me voy tranquilo y el nuevo colega que va a llevar la información continuará trabajando. Cerrará con ese software y a lo mejor mete su software contable. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Esto le choca terriblemente a los estudios contables. y ya les comenté que hay un problema. Me dicen, yo soy de estudio contable, ¿ya? ¿Cuántas contabilidades lleva usted? Mira, mira, que yo llevo algo de 50 contabilidades. ¿50? Sí, 50. ¿Y dónde está el ingreso de las 50 contabilidades? En esta máquina, que en una sola máquina, si puede comprar solo un software y las 50 contabilidades. Usted lleva 50 contabilidades en una máquina. A ver, nada más para hacerles un tema de análisis. En un estudio contable que más o menos lleve 50 contabilidades, yo no creo que lleven una máquina. Por lo menos tendrán unas 10 máquinas. Si no, ¿cómo hacen para ingresar la información? Ojo, considerando que todo lo hacen en el estudio. ¿No? Entonces, hay que tratar de ver, hay que tratar de que el cliente sea el que compre la licencia. No, pero yo, es que una vez cuando uno es propietario del software, es bien difícil desligarse. Imagínese usted que tiene en su laptop el software con tal empresa. Imagínese. Y ahora yo le digo, ¿cómo le va a entregar al cliente? Sí que le entrego el Play, nada más. Y el software, ¿cómo le entrego? Porque él tiene que seguir usando, el nuevo contador tiene que seguir usando. No, es mío, güey, yo me lo llevo. Y el nuevo contador, ¿cómo le haría? Cuando quiere llevar la contabilidad. Que se friegue, solamente para mí, nada más. No, es imposible. Te va a seguir llamando, a la fiscalización, te van a seguir molestando. Tú te dejaste ya la contabilidad, pero te van a seguir fregando la vida. Dejar las cosas ordenadas implica dejar el software contable con el cliente. Detalle importante. Entonces, ¿cómo me sugieres? Bueno, si tú tienes, por ejemplo, un estudio contable, porque en el caso de empresas no hay problema, porque la empresa tiene software, ¿no es cierto? Cambia contador, cambia software, no, sí, el nuevo contador entra con el software. Y más aún, cuando revisas su currículum para la entrevista, tiene que manejar ese software, ¿no? El problema es para los estudios. Entonces, moraleja, yo trabajo en un estudio con tal y tengo ese problema. Bueno, en todo caso, tienes 10 laptops, ¿no? 50 o 10 computadoras y 50 clientes. Bueno, para los del RER, ya, Excel, bueno, y los más chiquitos, bueno, ahí puedes meterlo en una computadora. Pero los más grandes, los importantes, los VIP, trata de que sea una máquina por cada uno de ellos. Creo que en todo lugar del Perú, y creo que el busco no será la excepción, ese es otro detalle, estrategia, estudio contable, alquilar laptops. Y si se formatea algo y ellos saben congelar, tú le dices las características. Entonces, el cliente, no, 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 tuve, tuve, tuve no mal tema, tuve el problema. Señor, ya, yo voy a adquirir por usted el software contable. Nosotros trabajamos con el software este, alegrías contables. El software nos brinda bastante resultados por dispositivos. Y, bueno, le voy comentando. Voy a tomar su contabilidad. Nosotros la vamos a llevar exclusivamente. Usted tiene bastante movimiento. Lo vamos a ir en una máquina. Eso de ahí puede generar luego un disco duro, un backup, y se lo pasamos nuevamente a usted. El backup, la licencia y todo eso. Dentro de nuestro servicio incluye la licencia porque siempre hay que pensar también cómo dejar la contabilidad. ¿Sí? Es bonito adquirir varias contabilidades, lo difícil es dejar. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Ahora, hay muchos colegas que me dicen, pero esto es más práctico si tú lo vieras con una macro. Porque una macro es una Excel, ¿no? Bueno, puede ser para un RER, me dicen. ¿Por qué? Porque el RER, el RER no necesita diario ni mayor ni saca estados financieros. Bueno, ya van a ser un poco tolerantes, bueno, por razones de economía. Bueno, vas a comprar un software para el RER, me dicen. Bueno, si quieres, pero recuerda que el Excel, PowerPoint, Word, Excel, ¿qué puede pasar ahorita? Ingreso al disco, ¿no? Ahí voy a hacer el ejemplo. Acá no. Cortar la presentación. A ver, mejor lo vemos así. A ver, ahí está. Cargue. Ahí está. Ya, mira. El Word, el Excel es tan sencillo como este. Ah, mira, viene tu hijito, ¿no? Si estás llevando la casa o viene un amigo medio envidioso, ¿no? Dice, ah, acá Sábado 1. ¿Dónde lleva la contabilidad en el contador? Un archivo que se llama Sábado 1. Allá, ¿no? Ahí lleva toda su conocida, de como cinco años, lo está listando para la fiscalización. ¿Sí? Le dijiste, ¿no? Sí, hay un OVNI afuera, si se ha ido preocupado porque está con los OVNIs. Ya, que no regrese. Agarro. ¿Cuál dice? Está ahí en el disco, Sábado 1. Ya, el disco, sí, ya, ahí está. Excel, macro, teclas suprimes. Ah, no, ah, no, lo puedes recuperar, ¿no? Hay que buscar en, bueno, no sé dónde está, pero ahí en la papelera de reciclaje. También va a ser la papelera de reciclaje. Y todo tu trabajo, ¿dónde se fue? Ah, no, no, yo lo aseguro, pues, con OneDrive. Claro, estas máquinas de OneDrive, las modernas, y carga ahí. Pero eso no es trabajo, no tiene seguridad. Es una hoja de cálculo, muy distinto a un software contable. Cuando ustedes adquieran un software contable, y ese es un buen criterio de selección de estos temas, recuerden, decirle al proveedor, estimado amigo, ¿qué medidas de seguridad me das? Sabes que, el vendedor, acá está, digamos, la colega vendedora de softwares, y yo le pregunto, estimado amigo, ¿usted es también contadora? Sí, sabe que, sabe que en esta empresa le digo en confianza, pero, no es por hablar mal de la empresa, pero, acá hay mucha envidia, de ahí. Y resulta que la gente se mete a mi máquina, de pronto yo me voy, o estoy en licencia, pueden meterse a mi máquina. ¿Qué seguridad me da el sistema? Porque lo pueden borrar. O genero backups, ¿cómo me aseguro de que borran, pero mi trabajo sigue? Esa es una pregunta importante que tienen que hacer con el tema de los softwares. Uno dice, baratito, no, el último, lo máximo, me he recomendado. Seguridad. Siempre recuerden que alguien puede borrar su dato, o puede entrarle virus, o se congela, y todo el trabajo de cinco años, seis años, ¿dónde está? ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado. Por eso, eso de la macro, eso del Excel, como que, como que no me da buena espina, la verdad, no me da buena espina. Y Dionisio, esto no lo voy a hacer hoy, lo voy a hacer entre mañana, vamos a ir conversando, que mañana vamos a ir, bueno, avanzaremos un poquito, pero igual, mañana voy a trabajar contables, es forzoso Excel, es forzoso trabajar esto de estructuras, correcciones, contingencias, eso vamos a verlo de otra forma. Para mí sí me sirve, porque yo demuestro, porque si ahorita hago un software, estoy vendiendo un software, pero tú dices, pero quiero verlo, cómo lo haría en la práctica, con más regla. Excel te puede ser. Ah, sí, pero estás hablando de, me estás diciendo que, me vas a recomendar, me estás diciendo, cómo adquirir un software contable. Sí, entonces lo que yo te pregunto es, ¿sabes cuánto cuesta el mantenimiento de tu software? ¿Has averiguado? No, la verdad que yo tengo un primo que es de sistemas, y el primo de sistemas, bueno, como es de sistemas, se consigue una licencia de por ahí, de un amigo, y es pirata. Hoy en día, regla de oro, nadie puede llevar una contabilidad software pirata, es imposible, ¿ya? Creo que hay software acá en el mercado, en Cusco. La verdad, un tip importante es, si ustedes son medios desconfiados, tener cerca a la empresa que te vende, para que vayas de frente y le reclames, ¿no? Es verdad, tu trabajo se cuelga, no sale, modifican estructuras. Ahorita estamos en el 5.1, de acá yo no sé cuánto tiempo, un año, dos años, tres años, aparecerá la seis, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Costo de mantenimiento. Usualmente, estas empresas te piden un mantenimiento anual, que cubra cualquier modificación, ¿no? Hay que tener cuidado. Incluye las nuevas actualizaciones en el Play, disculpa, si actualizan el 5.2, también mis software lo actualizan. Sí, claro. No, no incluye. Y si actualizan una de Play, ¿qué hago? Nada, compranme la nueva versión. No me sale cuenta. ¿La instalación es para esta máquina o va para muchas? Ese es otro pequeño detalle que muchos de nosotros nos preguntamos, porque nos ponemos la mano al pecho y decimos, es, no, poco nomás. ¿Cuál es el software contable perfecto? El software contable perfecto sería algo como que antes, años, la verdad que ahora no lo he hecho tampoco. Disculpen que no he probado, porque la verdad les mentiría. Yo me acuerdo una vez el PDT lo puedes llevar de un lado a otro con los backups. Puedes llevar con los backups el PDT de un lado a otro, es decir, digito acá en esa máquina, hago mi backup y luego me voy a mi casa a seguir trabajando. Luego ya hago el backup de lo que avancé, otra backup y otra vez vuelvo a la empresa, chancos, datos, ¿puedo hacer eso? ¿Con su NAT? ¿Sí? ¿Han intentado eso? ¿No? Sí, ¿no? Sí. Si no, lo pueden hacer. Es una opción bien interesante, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso se llama una característica del software que se llama portabilidad. Eso es importante. Cuando usted va a adquirir un software o si usted tiene un software, si mi licencia la adquiría 500 soles y la que trabaja con lo que tú dices más bien cuesta 2,000 soles. ¿Cierto? Habla que hable con el dueño si es que es una empresa que tiene más o menos volumen de información importante al que adquiere esa versión. ¿Por qué? Porque el cliente, pues eso es importante. Si tú eres estudio contable, por ejemplo, y claro, la licencia del día del contador es para una máquina. Tienes que tener una licencia completa. Entonces le dices al dueño, en el peor de los casos, digamos que acá está todo tu software que tú lo compraste. Tienes que tener la capacidad. Mire, acá tiene el backup del trabajo de los últimos cuatro años con el software Alegrías Contables. Para que el nuevo contador ingrese a esto y siga trabajando, usted tiene que comprar el software Alegrías Contables. Bueno, ya depende de usted porque si usted no lo quiso comprar, yo lo estoy llevando, ¿no? Pero igual le estoy dejando el backup del software. Entonces usted tendría que comprar ya con el nuevo contador, coloca el USB y él sigue trabajando y él va a poder ver mi trabajo hacia atrás. Nos interesa conocer el trabajo del colega hacia atrás. ¿Sí o no? Claro, cuando uno lleva la contabilidad es importante. Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado. Esas licencias por el día del contador, las ofertas, todo eso, no sirven. Bueno, eso sería para un estudiante universitario. Personalmente, yo creo, eso es para un estudiante universitario. Preguntas obvias. Estamos en software. Luego vamos a ver contingencias, todo el tema. ¿Puedo dejar de usar un software Contable y volver a lo manual? Sí, sería lo interesante, ¿no? Ya cansado de los software, carísimo. Mejor mi estudio Contable ahora hecho a mano. Estudio Contable hecho a mano. Todo a mano. Ya no quiere usar software. ¿Puedo hacer eso? Respuesta, falso. No se puede. Una vez que se metió a libros, no hay posibilidad de retorno. Otra, ¿mi proveedor de software debe capacitarme en el manejo del software? Sí. Cuando ustedes adquieren un software Contable, tengan en consideración que dentro del pago que están haciendo, se incluya capacitación. Te adquieres el software. No, yo soy... ¿Te acuerdas la publicidad antes? El tigre y la computación era de edad, ¿no es cierto? Que ya el monstruo, ¿no? El monstruo, el monstruo, ¿no? En esa época los chicos de ahora, algunos de ustedes, el monstruo, ¿no? Tiene otras connotaciones. En nuestro tiempo el monstruo era un monstruo, ¿no? Pero ese término ya no se usa, ¿no? Entonces, por ahí dice, no, yo sí, ya sé, le entiendo, me pasa, mía. Les digo, como experiencia personal, compro un nuevo software y digo, ah, sí, sí, es la misma lógica, pero créanme que me demoro más. No me demoro más porque justamente no sé los trucos del software. Todo software tiene trucos y el que sabe de los trucos es el proveedor. Acelera muy, mucho, mucho tus procesos el hecho de capacitarte con el fabricante del software. Le dices, Oye, ¿no hay una manera más fácil de hacer esto? Claro que sí, si haces algo, más él, más él. Uy, nadie sabía eso. Claro, pues que yo lo fabriqué. Y hay atajos y cosas, Anulaciones, o sea, no sé, pero es importante, por eso el proveedor te debe capacitar. A veces uno se capacita con alguien que sabe, ¿no? Pero el fabricante tiene los trucos. Es otro detalle. Ahora, ¿cuál es el mejor software contable? Ah, buena pregunta. Miren, hasta ahora yo, de la contabilidad, por ejemplo, de la empresa de la que yo tengo de capacitación, yo rajo del software. Lo compró mi esposa. No me gusta. A ella sí, pero a mí no. Entonces, pero lo uso, ¿no? Lo uso, o sea, entre cuál es el mejor o cuál es el peor, es muy subjetivo. Es muy subjetivo. Yo creo que si ya nos encontramos con un software, lo único que nos queda es revisar los manuales y sobre todo, en lo posible, tratar de hablar con el fabricante y decirle qué opciones, qué mejoras de proceso hace. ¿No? Por ejemplo, a ver, voy a hablar de algún software. Por ejemplo, uno que trabaja con el mago, ¿no? Cisco trabaja con el mago. Hay el Contasis que trabaja con el experto contado, ¿no? Es un experto en plantilla de asientos, dice que tú lo alimentes y a correr rápido. Con Carla, ¿verdad? Ahorita no sé si tenga, debe tener muchos softwares. Hoy en día también es una ventaja para mamá de software. Estimado amigo, sí, ¿qué pasa? Me da flojera digitar. Me da flojera digitar. Muchos softwares contables, ahora lo que hacen es como el AFPNet, tú le puedes cargar la estructura con Excel. Eso también es importante. Disculpa, el software que me vende es que es un poquito caro. Yo puedo cargar, puedo importar de Excel. Claro, mira, con esta estructura Excel lo subes. Ese ha sido el último, el último, ¿cómo se llama? ventaja de comparación entre los softwares en Lima ha sido esa opción. Si es que el contador está acostumbrado al Excel y prefiere tenerlo en Excel ya ordenado, todo ya lo tiene y de ahí lo alimenta al software. También se puede. Por ejemplo, eso también es importante para un software. No sé si el software, no voy a nombrar, presumo cuál es, pero ustedes más lo conocen que yo, el software local de aquí, de Cusco, tenga esa opción. ¿No? Si tiene, ah, acá es una excelente opción. Para los que usan el Excel, lo suben. ¿No? Excelente. Entonces, va a eso. Entonces, hemos visto, les he compartido algunos, algunos puntos, aspectos. Dese cuenta que esas cositas que estamos viendo van a incidir más adelante en libros electrónicos. A veces no sabemos, no conocemos, no estructuramos bien, no planteamos bien las cosas y nos va para mal. Las cosas que queremos saber nos va para mal. No funciona. Bien, entramos ahora, entonces, a ver esta situación que se llama libros electrónicos. ¿Ya? ¿Me van a seguir? Vamos a ver de qué tratan los numerales, idas, venidas, cambios de sistemas, topes, numerales, cierres, discrecionalidad e infracciones. Eso vamos a ver en la parte teórica. No sé, probablemente nos tome una hora. Vamos a ver. Este taller era altamente en Excel, pero tenemos que ver un poco de teoría. Por eso, dentro del temario hemos puesto aspectos teóricos. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces con esto. Vamos entonces con esto. A ver, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo va trabajando este tema? ¿Qué hay de novedades con respecto a esta situación? ¿Ok? Muy bien. A ver. Hoy en día, cuando tú te vas a enfrentar a libros electrónicos, porque el fondo del asunto teórico por el cual una persona se metería a este tema es por una situación, discrecionalidad. Oye, ha salido, dice, una suerte de perdón, no te van a aplicar multas. Dos niveles de multa, multa por atraso y multa por errores. ¿Había multa por errores? No sabía. Comenté anteriormente, no sé si aquí, pero antes de la discrecionalidad, y eso lo vamos a ir más adelante, en Trujillo, por el hecho de que tú no ingresaste correctamente un campo al libro electrónico, Zunate desconocía el crédito fiscal. Por una tontera. Y bueno, habría que justificar cómo, cuándo, dónde. Y todo parte, porque sepas manejar, bueno, yo voy a presumir que todos ustedes están con libros electrónicos. Y si no están con libros electrónicos, es importante que conozcan. La implementación fue parcial. ¿Ya? Así que hay unas palabras clave que ustedes pueden ver aquí. Hay unas palabras clave que ustedes pueden ver aquí. En primer lugar, nosotros nos encontramos acá con el tema de esto de los incorporados. Los primeros que estuvieron en libros electrónicos fueron los fricos. 2013. Por lo tanto, si tú llevas una con delimprico, ya sabes que estás desde el 2013. Uy, sabes que yo, pero en esa época y como yo no sabía, 2013 mandé como sea. 2014 mandé como sea. Y ahora quiero regularizar. ¿Se puede? Sí. ¿Hasta cuándo tengo plazo? Ah, por eso salí la discrecionalía este año. Y luego el problema está en la implementación de los, ya me sé, acá voy a sacar una, ya sé por qué acá no me está funcionando bien. A ver, un ratito, voy a sacar una hoja de apuntes. No me está saliendo bien. Entonces, acá yo tengo algo que se llama los obligados, que se refiere particularmente a los mepecos. ¿Quiénes son los mepecos? son los medianos y pequeños contribuyentes. Ya. Entonces, yo lo que sí necesito es de que tú como contador, todos, aquí nadie se salva, todos sepan 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6. Si probablemente asistió a un evento mío sobre libros, acá probablemente lo haya comentado, creo que sí lo comenté, creo que sí lo comenté alguna vez, pero si no, no se preocupe porque lo voy a hacer. O sea, es importante. Ya, ya, estás entrando a libros electrónicos, me dices que en el 2013 fueron los pricos y los que no son pricos, que yo no soy prico, ¿cómo lo manejo? Necesito que sepas si estás en el 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6. guau, y ¿cómo se maneja ese tema? ¿Cómo se ve? Dicen, ¿cómo funciona? Ah, bueno, es importante ver los tramos. Aquí hay un resumen, pero eso fue a una fecha determinada. Hoy en día abarca muchas otras cosas más y vamos a revisarlas. Seguimos avanzando. Entonces, también es importante, al igual que en comprobantes electrónicos, también esto es importante. El estado, tanto en comprobantes electrónicos, como también en el tema de libros y comprobantes, tiene que dar algo gratuito. Existe, ¿qué? Que yo puedo llevar los libros gratuito, porque ahorita, cuando sabes, yo comencé a usar los libros, yo era contarle a mano y de pronto estoy obligado, incorporado y tuve que cambiar a contarle a computarizada y eso implicó que tenía que comprar un software contable y había que meter plata y no es así. El estado siempre te dará algo gratuito. ¿Que para libros hay algo gratuito? Sí. Si tú te has dado cuenta y creo que todo el mundo ha ingresado con su clave sol, en su clave sol que ha encontrado, que hay portal, hay registro de compras y ventas select, puedo llevarlo de esa manera. Pero solamente compras y ventas. Ah, mira, ¿podría llevar ahí un RER? Sí, claro, compras y ventas. ¿Y el PLE para qué aparece? El PLE parece para compras, ventas, diario mayor y todos los otros libros electrónicos. Entonces, es gratuito, solamente funciona para compras y ventas. Un RER podría estar ahí. Ah, ya no tendría que imprimir, ¿no? De frente a un solo. No se olviden que siempre hay una opción gratuita. Siempre habrá una opción gratuita. Muy bien, seguimos avanzando. Vamos a entrar a esto de los numerales. Ya, vamos a entrar a esto de los numerales. ¿Cómo es los numerales? Una persona que maneja contabilidad es importante que sepa el tema de los numerales. ¿Ya? Diagnóstico. Sí, hoy día me dice, señor, sí, estoy probando un nuevo, evaluando a un nuevo asistente de contabilidad. Nosotros trabajamos libros electrónicos. ¿Qué le pregunto? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6. ¿Usted dónde está? No sé. ¿Usted lleva libros electrónicos? Sí. ¿Explico principal contribuyente? No. ¿Desde cuándo lo llevan? Entonces, eso implica saber esto de los numerales. ¿Ya? Ya que saber, por ejemplo, entre otras cosas, si usted ha evaluado al primero de enero, ¿Ya? Si usted ha evaluado al primero de enero este tema, ¿Sí? ¿Qué numeral es? Vamos a empezar. ¿Ya? Vamos a empezar entonces. Primero, ustedes lo tienen en el material. Resolución 379, 2013. Resolución 379, 2013. ¿Qué me dice esta resolución? Esta resolución se llama, si quieres ponerlo así ahí en mayúscula para que no te olvides, 2.1. ya, este es 2.1. Entonces, 2, ah, ya, no, ese es puntero, entonces, a ver, marcador de resaltar. Ah, este es, 2.1. No me ha ido mucho el marzo. Ya, bien. A partir del primero de enero del 2000, 14, palabra clave. Los sujetos que cumplan con las siguientes condiciones. Régimen general, nada más, ¿no? Ojo, también ten en cuenta, esa época era solo régimen general, ¿ya? ¿Cuánto era el monto en UITES? 500 UITES. 2.1, ¿qué cosa característica básica? Debían llevar a partir del primero de enero del 2014, régimen general, importe mayor a 500 UITES. ¿Ya? ¿Qué debía llevar? Compras y ventas electrónicas. Eso que se llama numeral 2.1. ¿Ya? Ok. Vamos con el siguiente. El siguiente es el numeral 2.2. El siguiente numeral es 2.2. ¿Sí? ¿Está bien? Está bien. Sí. 2.2. Sí, para no nos quedemos oscuros. A ver. Esto es quienes hayan obtenido en el 2014 ¿cuánto? 150 UITES. Solamente afectaba aquí al régimen GENERAL. Y la pregunta del 2.2 es a partir de cuándo debería llevar libros electrónicos. ¿No? ¿A partir de cuándo debería llevar? Se entiende que esto debería ser a partir del primero de enero del 2015. 15. Los primeros 2.2 2015 solamente régimen general 150 UITES. Ya, perfecto. Hasta ahí vamos bien. Excelente. Pasamos al siguiente punto. El siguiente punto es el como tú verás ahí ya lo estamos marcando es el 2.3 es el 2.3 ¿lo tienes? Sí. Chequeamos. Estos lo llevan a partir del primero de enero del 2016. Ok. Primero de enero del 2016. Ok. A ver, ¿qué regímenes? Régimen general y régimen especial. Ah, ya mira. ¿Y a partir de cuándo? Del 2016. O sea, a partir del 2016 entraba el régimen especial. Ahora, todavía no sé los tramos en montos, ¿no? No sé los tramos en montos. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva y ahí están los tramos en montos. ¿Cuáles son los tramos en montos? Ingresos iguales o mayores a 75. Uy, desnóis. Ojo. No vaya a ser de que ahí tú revisando casos y esto es, esto realmente es importante para los que no son bricos porque dicen oye, tengo como 10 casos y no sé si tienen que llevar o no. Entonces, tienes que revisar eso porque hay gente que y si me hago el loco y sigo llevando la mano y no hay problema. Ahora es tiempo de regularizar. ¿A partir de cuándo deberías llevar los libros? Esto que estamos haciendo es importantísimo. ¿Ya? Es importantísimo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es numeral 2.3. Ya, seguimos con esta historia. Y entonces aparece el famosísimo y hasta ahora vigente 2.4. Eso es clave porque usted se supone que tiene que ser la evaluación, tiene que ser la evaluación del 2.4. Tiene que ser la evaluación del 2.4. Ya, entonces la pregunta es cómo va a ser esa evaluación. A ver, ¿sabe cuál es el problema y la frase clave acá? Porque es vigente hasta este año y lo será todavía. Dice, por las actividades o operaciones realizadas a partir del primero de enero de cada año, 17 y la palabra clave es en adelante. O sea, es 2018, 2019, 2020, yo qué sé, hasta que se modifique la norma. Los sujetos que al primero de enero de cada año, ah, entonces, por ejemplo, usted, sí, usted, su cliente no lleva libros, sí, al primero de enero ha verificado usted, primero de enero de 2018 echa la verificación, no. ¿Estás seguro que no tiene que llevar libros? No sé, ¿qué hay que evaluar? Justo vamos a aprender. El 2.4 se aplica en todas estas condiciones, ¿ya? Ojo con las contingencias, mucho cuidado con esto. Vamos a ver situaciones. A ver, se encuentren acogidos al régimen general y al régimen especial, ¿no? No nos habla nada acerca de un famoso régimen. ¿Cuál es ese famoso régimen que falta? MIPE tributario. Porque la norma del MIPE tributario tampoco cambia esa situación. La norma del MIPE tributario tampoco cambia esa situación. Bien. ¿Qué condiciones? ¿Cómo se evalúa? monto igual o mayor a 75 UITs. El anterior, si la memoria no me falla, creo que era solamente mayor. ¿Puedes revisar el 2.3 como era? Creo que era solamente mayor, ¿no? Igual o mayor también, ¿no? Ese detalle es importante. ¿Ya? Igual lo mayor. Y la UIT también ahí te dice la regla para cuando quieras aplicarlo, la UIT del periodo correspondiente. ¿Ya? La UIT del periodo correspondiente. Perfecto. Pero acá viene lo importante. Quiero resaltar. A ver, a ver. Primero de enero del 2018. ¿Cómo se aplica? Tráigame los PDT-C21. Ya. Bueno, si es del 2000, debe ser de todo el 2017, ¿no? No, 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 no. Alto con esto. Subrayo. PDT en el periodo comprendido entre el mes de mayo del año precedente al anterior y abril del año anterior. Si estoy evaluando al primero de enero del 2018, entraría el PDT-C21 de mayo del 2016 hasta abril del 2017. Y en el 2019, ¿cómo sería? Salvo que la norma se mueva, pero así como estamos, no se preocupe, no se va a mover. Ya. Si fuera el 2019, sería entre mayo del 2017 abril del 2018. Ojo, preocupado un colega. A ver, constituimos un una empresita en 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 septiembre del año pasado, septiembre del 2018. Y ahí nada más el primer mes ya tiene 500 suites de ventas. No explico. Lea, diciembre llegó con 1500 suites y estoy preocupadísimo. Ya nos toca libros, ¿no? De hecho, que ya nos toca alto. Ojo, es algo. ¿Le tocaría libros? No, se salvó, bueno. Porque es PET es hasta abril del año ante al otro año todavía. Ya. Te va a cuidar con eso. Disculpa, acá sí voy a hacer énfasis en eso. Y la UIT que tomaríamos para las 75 UIT es ¿cuál es? La UIT del año precedente al anterior. Si fuera primero de enero del 2018, la evaluación de primero de enero del 2018, la UIT sería del 2010. ¿Cuál sería la UIT? Del 2016. ¿Ya? Ok, ok, ok. Perfecto. Vamos bien. Seguimos. Y hay una palabra básica acá que luego la voy a retomar más adelante y genera contingencias. Y este evento se llama prevenga las contingencias. ¿No? Este evento se llama eso. ¿Cómo es? Me dice. Es así. En caso de los sujetos a que se refiere el numeral 2.4, estos deben cerrar los libros llevados en forma manual en hojas sueltas o continuas hasta el periodo tan, tan, tan. Acá quiero hacer algunas aportaciones. existen dos contabilidades. Esto que estoy marcando aquí, estas dos, se llama contabilidad física. Física. la contabilidad física abarca la contabilidad manual y abarca la contabilidad en hojas sueltas y continuas. La contabilidad física se llama así porque yo veo tus libros. Es distinta a la contabilidad electrónica. Ahí no veo los libros. La contabilidad física puede ser manual o con hojas sueltas o continuas. Por lo tanto, una contabilidad física puede abarcar contabilidad manual y contabilidad computarizada y una contabilidad electrónica también basada en contabilidad computarí. Hay que tener cuidado con eso. Eso nos llama la atención. Pero lo voy a volver a retomar este tema con un comentario cuando hablemos de cierre de libros. ya por el momento. Pero, ¿hay nuevos numerales? Sí. Claro, porque había visto justo en tu diapositiva y veía que le ponías nuevos numerales. Y quería saber cómo está ese tema de los nuevos numerales. Quería saber cómo está ese tema de los nuevos numerales. si está funcionando o no está funcionando. ¿Ya? Vamos a ver. Numeral 2.5. Ah, seguro. Será para el futuro. Porque el 2.4 dice 2017 para adelante. ¿Qué será pues el 2.5? Adicionalmente a los sujetos comprendidos en los numerales anteriores estarán obligados a llevar registros de manera electrónica por operaciones o actividades ¿a partir de cuándo? Primero de enero del 2018. Del 2018. Ahí está. Aquellos sujetos que hubieran realizado y o realicen por lo menos una operación de exportación. ¿Tú el año pasado exportaste? Sí. Entre el periodo comprendido entre el 1 de septiembre del 2017 y 31 de diciembre del 2017. Lo cual hace que todas las empresas agencias de viaje hospedajes entren al libro selecto. Basta que hayan hecho una exportación entre el 1 de septiembre del 2017 y el 31 de diciembre del 2000 ahí está del 31 de diciembre del 2017. ¿Ya? Entonces disculpa ¿y a partir de cuándo debe llevar libros compras y ventas electrónico? Primero de enero del 2018. Agencias de viaje hospedajes con un domicilio todo. Libre ley. Disculpa por monto no acá no dice ningún monto en UIT no dice monto en UIT ¿qué dice? Una exporta una una y estás pero probablemente alguien se le prendió el foco y dijo creo que va a salir una norma de este tipo hablemos con el dueño de negocio no vamos a exportar no vamos a hacer operaciones septiembre octubre noviembre noviembre diciembre cuatro meses no hacemos nada escapamos a la norma escaparían ¿no? claro porque solamente dice entre el primero de septiembre del 2017 y el 31 de diciembre del 2017 clarísimo si paro en esa época y no hago ni una sola exportación ya no hay libro electrónico pero Sunat pensando en ese detalle saca el numeral 2.6 saca el numeral 2.6 lamentablemente para muchos de nosotros no nos gusta pero está así ¿ya? entonces ¿cómo funciona este temito? nos dice 2.6 los sujetos que realicen una operación de exportación a que se refiere quinto párrafo ¿no? para efecto de lo expuesto en este numeral se considera la primera operación de exportación que se efectúe a partir de enero del 2018 es decir si tú constituyes una empresa agencia de viaje hospedaje no domiciliado y tú ya sabes de cajón que va a realizar una operación con no domiciliado que califica como exportación ¿qué es lo que tienes como consecuencia? aquí queda referente libros electrónicos toda empresa empresa que exporta de frente a compras y ventas electrónicas ¿ya? entonces y ahora no sé por qué les hagan justo a los exportadores quieren controlar más nuestros temas no te olvides entonces 2.1 2.2 2.3 y 2.4 son montos 2.5 y 2.6 son exportación bajo esos numerales ¿ya? perfecto pero al igual como ha pasado hace un rato que lo dejé así en blanco dice la regla que se debe cerrar ¿no? y la pregunta es si tú has cerrado los libros ¿has cerrado los libros? ¿te has dado cuenta si has cerrado los libros? ¿cómo se hace? bueno algunos de ustedes seguramente ya lo saben otros no vamos a aprender ¿sabes por qué trabajé contigo y le he anotado esto? mira 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 ¿no? ¿ya te has dado cuenta por qué he anotado eso? porque hay tiempos de cierre y si no es cerrado contíngense ¿cómo se cierre? entonces hay que tener cuidado con las fechas esto guarda con lo que hemos hecho hace un momento ¿ya? ahora quiero saber ¿cómo cierro? ¿cómo se cierro? ¿cómo procedo a cerrar mis libros contales? ¿cómo procedo a cerrar mis libros contales? a ver ¿cómo se hace esto? ¿cómo se hace esto? hay una carta que tú la puedes buscar en internet para completar y yo te estoy colocando lo importante en la carta 129-2013 y la carta 129-2013 nos permite trabajar lo siguiente me dirijo usted en atención al documento de referencia mediante el cual nos consulta si existe alguna formalidad aplicable al cierre de los libros contales llevados con anterioridad al uso del plego entonces ahí viene el pequeño detalle ¿hay alguna formalidad? si hay una formalidad tengo que respetarla ¿qué nos dice? es del caso de indicar en el caso del libro físico ¿se acuerdan? porque les dije contabilidad física ahí está ¿no? no se ha establecido un procedimiento de cierre no hay no existe dice pero la norma dice ¿se debo cerrar? lo cual el contribuyente deberá inutilizar las hojas que estén en blanco ¿con qué? con una raya o un sello con la palabra anulado no siendo necesario para tales efectos acudir a la SUNAT o a un notario pregunto ¿usted está llevando libros electrónicos? sí cerró los libros los empastó a AOU ¿ya? ¿saben cuál es el problema? el problema es que se pierden los folios porque como se confía ¿qué es lo que pasa? acá lo bueno es que no hay humedad ¿no? no hay humedad ¿hay humedad? llueve ¿no? pero ¿hay humedad? no, humedad para que sean asmáticos no creo no hay humedad así que grave humedad como en Lima ¿no? ¿qué es lo que pasa? oye a partir del 2018 ya llevamos libros electrónicos ¿y dónde está el registro de compras y vendas el físico? allá ha botado y las hojas que faltaban allá va a ser avioncitos no se recicla hasta la última hoja legalizada hasta la última hoja legalizada la tienes que empastar esos libros deben estar empastados disculpa yo tenía 400 folios en registro de ventas ¿y cuántas usaste? usé 20 ¿cuántas te quedaron en blanco? nos hicieron 400 menos 20 380 folios ¿y qué hago con los 380 folios? una raya o un sello anulado ¿y qué hago luego? empastado si no he hecho eso es una infracción ¿ya? mucho cuidado con eso ojo con el cielo ¿ya? muy bien no no por eso justamente acá sí claro porque uno piensa si me han dicho que el que autoriza es el notario el que tiene que cerrarse es el notario bueno en este caso ojo con esa carta bien seguimos con nuestro avance estoy tratando de de ver el tema del laptop ahí vamos a coordinar ya voy a avanzar un poco más y vamos a ¿cuánto le falta en el laptop? 1 2 3 y más 4 5 usted laptop si justo en la mitad vamos a ver vamos a ver cómo lo arreglamos cómo hacemos mañana ni cómo moverlo por el tema de como esos pedajes seguro eso se va como decíamos con Javier se va a rellenar construcción hoy día vamos a ver cómo lo vamos es la primera vez que hacemos construcción acá bien seguimos avanzando cuando llegue a eso termine esto voy a ver no lo tengo aclaratoria después si si no si también y luego le pasa el archivo por correr si yo creo que si porque es hasta las 6 y media es que realmente tal como yo lo pensé el evento hoy día tengo que tocar estos temas y tengo que avanzar no avanzar mucho una parte lo que tengo que hacer hoy día tengo que hablar del título del libro estructuración los cuadritos darle una mirada y mañana voy a hacer full operaciones pero hoy día tengo que ver estructura tablas estados de información yo creo que eso si lo pueden anotar o del excel creo que de dos pueden ponerse dos y comparten yo creo que si porque mañana si voy a registrar mañana más y en tres y media traten de estar puntualitos para ver operaciones me voy a hacer operaciones claves no todas las operaciones del temario que teníamos nosotros en libros pero si aquellas que tienen más incidencia que siempre es importante tener sobre todo el tema y correcciones es importante ya muy bien vamos a avanzar vamos a seguir avanzando hay una pregunta en el temario y es obvio tú estabas feliz de la vida que hice era Mepeco me nombraron Prico ahora que ese es el tema que vamos a abordar ahora que es Prico principal contribución esto no es nuevo esto ya está vigente un buen tiempo atrás ya el artículo 4 de la resolución 286-2009 que se refiere a la incorporación palabra muy interesante porque la incorporación es un fenómeno que ocurre solamente con los principales contribuyentes ya solamente con los principales contribuyentes ya a ver disculpa a ver a ver a ver esto que llama anexo 5 que cosa es el anexo 5 tú puedes anotar ahí arribita anexo 5 que el libro lleva un Prico normal de Intendencia de Cusco anexo 5 que lleva diario mayor compras y ventas ¿no? está fácil ya a través de este tema es obligatorio para aquellos sujetos que la Asunada designe como principales contribuyentes ahora los sujetos designados principales contribuyentes de la Intendencia de principales contribuyentes nacionales acá en Cusco no es el caso pero podría pasar a partir de los señales del párrafo anterior tienen la obligación de llevar a partir del año a partir de enero de 2016 los libros del anexo 6 disculpa ¿qué es anexo 6? ahorita vamos a ver qué es anexo 6 entonces realmente para libros tenemos no eres Prico no, no soy principal contribuyente registro de compras y de ventas eres principal contribuyente de la Intendencia acá en Cusco tienes que llevar compras ventas diario y mayo pero si te pusieran como principal contribuyente de la Intendencia Nacional de principales contribuyentes eso ocurre muchas veces para algunas empresas no es la regla general pero pasa en el siguiente escenario en Cusco somos una de las empresas más grandes dice el asesor del dueño del negocio que si nos vamos a Lima ponemos domicilio fiscal en Lima vamos a hacer pues un puntito de arena chiquitito ahí pasamos como tiendita de abarrotes acá en Cusco somos la más grande pero en Lima seremos una tienda de abarrotes chiquitito no son las fiestas sí aparentemente funcionaría pero no es tan fácil hay algunos casos que no cumple esa regla entonces no es tan cierto eso ya a veces uno dice allá y cambia su domicilio allá bien ¿qué libros son el anexo 6? buena pregunta porque no sabemos si en algún momento nos toque a todos pero ahí está ¿qué libros son el anexo 6? a ver esto solamente aplica para principales contribuyentes de la Intendencia Nacional de Principales Contribuyentes que tiene más de 3.000 luitas de ingresos libro de inventarios y balances registro de activos fijos registro de consignaciones registro de costos registro de inventario permanente de unidades físicas registro de inventario permanente valorizar eso es anexo 6 ¿ya? bien pero la la pregunta era creo que no me entendiste la pregunta era yo no tenía que nada con esto y me volví principal contribuyente ¿cómo es? ya hay una severa confusión con ese tema el día lunes ¿qué día es? el día lunes ahí voy a ver el calendario el día lunes ¿qué estamos? a ver ¿veinticuanto? ¿veintisiete? ¿veinticinco? ¿veinticinco? si no tiene razón ver si tiene razón como pasa el mes ya vamos a ver este tema el día estamos felices llevando el taller de libros esto de los cricos bueno lo anotaré nomás porque eso no me afecta ¿no? y el día lunes veinticinco de junio próximo lunes Dionisio tiene mala suerte él nos salvó a la empresa el lunes veinticinco de junio tú llegaste a tu empresa llegó a portería un comunicado de su net y dice que a partir del primero de julio tu empresita va a pasar al directorio de principales contribuyentes del Cusco ¿a partir de cuándo? primero de julio uy tú ya te empezaste a preocupar te agarra de sorpresa te empiezas a sudar a transpirar no sabes qué hacer me fregó todo porque ya sabes que si eres plico de Cusco eres diario mayor compra y vientos me fregó porque a partir de cuándo soy plico a partir del primero de julio a partir de cuándo llevaría nexo 5 parece primero alto ahí alto ahí alto ahí el hecho de que tú pases a hacer el pico primero de julio primero de agosto lo que sea no significa que en ese momento vas a llevar con el anexo 5 ¿así? no lee incorporación al sistema surte efecto el primer día calendario del cuarto mes siguiente a aquel en que entre vigencia la resolución que los designa principales contribuyentes ¿ya? disculpa ¿cómo es? primero de julio me volví rico ¿y cuándo debo llevar anexo 5? a ver empecemos dice ahí primer día calendario cuarto mes siguiente entonces empezamos primer mes siguiente agosto segundo mes siguiente septiembre tercer mes siguiente octubre ¿ya debo llevar el anexo 5 a partir de ¿cuándo? primero de noviembre ojo no se olviden de eso muchos se preocupan ya está ahí encima no primero de noviembre cuarto mes siguiente primer día calendario cuarto mes siguiente ¿ya? y ahí está la regla número de orden obligación para los pricos los nuevos pricos que sean designados desde el cuarto mes siguiente a aquel en que entre en vigencia la resolución de superintendencia que los designó como pricos ¿ya? no se olviden de este ok perfecto vamos a pasar a continuación a revisar discrecionalidades ya vamos a pasar a ver discrecionalidad un momento por favor do Gracias por ver el video.